Aplausos Querido compañero, general en jefe, Vladimir Padrino López, todo el alto mando de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Es para mí un honor, como presidente de la Asamblea Nacional, el viejamoroso, primer vicepresidente de la Asamblea, y Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea, recibir de sus manos los restos simbólicos de un guerrero, un guerrero de la patria, un guerrero de nuestra independencia, un guerrero de los que dieron su vida porque hoy nosotros seamos libres. Y es importante recordar capítulos de la vida de Negro Primero, pero también es importante recordar cómo nos vendieron a nosotros siempre a Negro Primero. Difícilmente alguien aquí nos relaciona al Negro Primero con la frase, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Difícilmente, cuando Negro Primero tuvo tantos actos heroicos de valentía, de vida, de lucha, nos hicieron recordarlo solo en el momento que moría. Y eso tiene su razón de ser, queridos compatriotas, para que vean cómo nos enseñaron la historia. Nos pusieron a recordar a Sucre, asesinado en Berrueco. Todo el que sea como Antonio José de Sucre, terminará muerto en Berrueco. Nos pusieron a recordar a Miranda, preso en la carraca. Todo el que sea como Francisco de Miranda, terminará preso. Todo el que ame a su patria. Nos pusieron a recordar a Cristóbal Colón como el gran colonizador, como el hombre que vino a liberarnos y que descubrió estas tierras, cuando en verdad lo que hicieron fue venir aquí a cometer la más grande masacre que se pueda tener en la historia de la humanidad. Acabaron con nuestros pueblos indígenas. Y nos hicieron recordar, así como muchos, a Pedro Camejo solo con la frase de mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. No, Pedro Camejo está en la calle, debe estar vivo con nosotros. Pedro Camejo debe ser parte de cada uno de nosotros, de nuestras luchas. Y esa es la misma gente, queridos compañeros, los que escribieron la historia así, es la misma gente que quiere que nos olvidemos del comandante Chávez. Que quieren que el comandante Chávez se quede en los libros, se quede en un busto, se quede en unas palabras. No, el comandante Chávez debe andar con nosotros mañana, tarde, noche, los siete días de la semana, los 365 días del año. No permitamos que nos borren de nuestra memoria a nuestros héroes, a nuestros símbolos, a nuestras ideas. Hoy la Asamblea Nacional se viste de gala al recibir los restos simbólicos de un gran guerrero de la patria. Hombre humilde, pero hombre que decidió entregar su vida luchando al lado de otros grandes héroes. Pedro Camejo tendrá un lugar ahora en el Panteón Nacional. Debió haberlo tenido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero así son las revoluciones. Hemos llegado en este año 2015 y reconoceremos a Pedro Camejo como uno más allá en el Panteón Nacional, al lado del libertador Simón Bolívar, al lado de todos nuestros héroes. Honora y gloria a Pedro Camejo. ¡Que viva Pedro Camejo!